¿Qué es la fábrica y depósitos? La galería de las máquinas que se puso también en la misma feria donde estaba la Torre Eiffel, lo que pasa es que la galería de las máquinas se desmontó, es una gran cubierta en hierro y vidrio, ¿se acuerdan cuando estudiamos ingeniería civil romana que dijimos que el hierro es poco resistente a la compresión? ¿Se acuerdan? Si no vayan al video de ingeniería civil romana, el hormigón, la piedra es muy resistente al peso pero poco a la tracción, se te parte, tiene una gran luz. Acá como no tenemos necesidad de poner grandes pesos arriba pero sí grandes cubiertas que no tengan columnas o apoyos para poder poner grandes maquinarias, se va a preferir el hierro que es muy resistente a la tracción, cubre grandes luces siempre y cuando no quiera hacer otro nivel arriba. Entonces hierro y vidrio para cubrir máquinas, para cubrir grandes depósitos. La ciudad en realidad se transformaba en un laberinto mecánico en realidad porque fíjense esta imagen que interesante aparece en los tranvías que era otro medio automático de moverse, después va a surgir el tranvía subterráneo, la ciudad se transforma en una gran máquina que necesitaba este tipo de edificios de hierro y vidrio. Entonces esta tipología importante para tomarla en cuenta porque lo que dijimos antes, la arquitectura industrial, las fábricas y depósitos, hoy son un motivo de estudio y no sólo de lugar turístico a visitar, sino también para los diseñadores hay una valoración en este momento estética de lo que se llama arquitectura industrial, cosa que en otra época no estaba tan valorado como ahora. Entonces encontramos galerías y depósitos, perdón, fábricas y depósitos como otra de las tipologías propias de la revolución industrial y que en nuestro país y en nuestra ciudad van a encontrar en los cinturones industriales que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires que hoy están refuncionalizados hacia otras actividades más vinculadas con la era postindustrial que con la era industrial. Entonces hay muchas fábricas y depósitos que hoy son universidades, centros culturales, incluso hay una zona industrial que es un barrio de élite en la actualidad. Gracias. 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 Gracias.